¡Aplausos! ¡Aplausos! Sobreviviré, hasta sanar mis heridas Porque te tengo a ti Porque te tengo a ti Tantas son las fluebas que yo he vivido En las que he ganado En las que he perdido Mi corazón quisiera hoy estar contigo Estar a tu lado para tener tu amigo Y tú serás la luz que brilla por mi camino La ilusión que alguna vez perdí Mi única razón para seguir Sobreviviré por este amor que te tengo Sobreviviré porque te llevo muy dentro Sobreviviré aunque se ponga la vida Sobreviviré hasta sanar mis heridas Porque te tengo a ti Y tú serás la luz que brilla por mi camino La ilusión que alguna vez perdí Mi única razón para seguir Sobreviviré por este amor que te tengo Sobreviviré porque te llevo muy dentro Sobreviviré porque se ponga la vida Sobreviviré hasta sanar mis heridas Porque te tengo a ti Porque te tengo a ti Quati, quati